Bienvenido al ámbito digital de las oportunidades de ingresos. En este video, presentamos las 2010 mejores formas de ganar dinero en línea en 2024 minutos. Dado que el panorama en línea está en constante evolución, estos métodos brindan una idea del futuro de la generación remota de ingresos. Únase a nosotros mientras exploramos las diversas vías en línea, desde el trabajo independiente y el comercio electrónico hasta la economía informal y el marketing digital, que potencialmente pueden impulsar sus finanzas. Bienestar en el próximo año. Ya sea que sea un emprendedor en línea experimentado o simplemente esté buscando explorar el mundo del trabajo remoto, permanezca atento para descubrir las mejores formas de ganar dinero en línea en 2024. Hoy hablaremos sobre las 10 mejores formas de ganar dinero online en 2024 entonces, antes de comenzar. Asegúrese de presionar el botón me gusta y suscríbase a mi canal, 1. Blogs anónimos. Los blogs son una de las mejores formas de ganar dinero en línea. Todo lo que necesitas hacer es escribir blogs anónimos. Para hacer de sus blogs una fuente exitosa y rentable, asegúrese de escribir contenido adecuadamente investigado con SEO. Iniciar un negocio de blogs requiere una pequeña inversión y, después de monetizarlo, comenzará a recibir pago según el tráfico de sus blogs. Más tráfico significa un pago mayor. Los ingresos por anuncios de Google y el marketing de afiliados son las dos formas más comunes de ganar dinero a través de sus blogs. Si no tiene dinero para alojamiento, no se preocupe, también puede iniciar sus blogs sin inversión utilizando cualquier plataforma de blogs gratuita, 2. Instagram. La era actual también se conoce como la era de las redes sociales porque hay miles de millones de personas que utilizan plataformas de redes sociales y comparten sus experiencias de la vida diaria con sus familiares y amigos. Instagram es una de las plataformas de redes sociales más populares con miles de millones de usuarios en todo el mundo. Uno puede volverse popular en Instagram sin revelar su identidad. Muchas ideas de negocios te ayudarán a ganar dinero de forma anónima en Instagram. Muchos influencers y creadores están utilizando estas estrategias para ganar dinero sin revelar sus identidades al mundo. Todo lo que necesitas hacer es crear una página de Instagram con un nicho de rápido crecimiento, como una página de Minks, y monetizarla. Para monetizar su página, necesita reunir un número total de 10,000 personas activas y comprometidas en sus publicaciones y carretes, 3. Marketing de afiliados. El marketing de afiliación es un modelo de negocio basado en comisiones en el que puedes ganar dinero promocionando los productos o servicios de otras personas. Las ganancias dependen del tipo de programa de afiliados en el que esté inscrito. Algunos programas de afiliados dan una comisión después de cada venta exitosa, mientras que otros le dan dinero por cliente potencial. Hay muchas formas de ganar dinero como comercializador afiliado, pero no es necesario tener un sitio web. Además, la característica más importante del marketing de afiliados es que puedes hacerlo de forma anónima. Si tiene una página de redes sociales, puede promocionar los enlaces de afiliados en su publicación y recibir un pago después de cada cliente potencial o compra exitosa. 4. Marketing por correo electrónico. El marketing es una de las mejores formas de promocionar el producto entre la audiencia seleccionada. Ayudará a generar más ingresos. El marketing por correo electrónico es un tipo de marketing en el que los especialistas en marketing solían promocionar sus productos a los clientes directamente por correo electrónico. También puedes iniciar el negocio del marketing por correo electrónico y empezar a promocionar tus enlaces de afiliados y los productos de otras empresas. Todo lo que necesita hacer es preparar una lista de correos electrónicos del público objetivo y promocionar sus enlaces, bienes y servicios de afiliados entre el público sin revelar su rostro e identidad. FAD YouTube. YouTube es una de las plataformas de redes sociales más populares con miles de millones de usuarios activos y millones de creadores. En los últimos años, YouTube ha ganado popularidad y ha establecido una audiencia masiva en todo el mundo. Hoy en día casi todo el mundo utiliza YouTube con el fin de entretenerse, informarse, aclarar dudas y pasar el tiempo libre. Los creadores solían querer una enorme cantidad de dinero por sus vídeos y cortos, 6 trabajo independiente, si tienes un talento específico y experiencia en un campo particular como escritura, locución, edición de video, animaciones, efectos visuales, etc. Puedes usar este talento para ganar dinero sin revelar tu identidad. Trabajar como autónomo es una forma de ganar dinero utilizando tus habilidades sin ningún título o calificación. Estas plataformas incluyen Fiverr, Upwork, etc. Puede configurar su perfil de forma anónima sin revelar su identidad y comenzar a ganar dinero según sus habilidades. Más importante aún, crear un perfil en estas plataformas es gratis, 7 publicación de Amazon Kindle, si eres bastante bueno escribiendo y puedes escribir libros, novelas, libros de bolsillo, ficción, etc. Entonces puedes ganar dinero vendiéndolos en línea con Amazon Kindle Publishing. Esta es una de las mejores formas de ganar dinero pasivo en línea sin revelar su identidad. Puede utilizar su seudónimo para publicar libros en Amazon KDP. Si desea ganar dinero sin la participación de sitios web o redes sociales, la publicación Kindle de Amazon es la mejor alternativa para usted. Puede crear su cuenta de autor de forma gratuita y comenzar a cargar sus libros para realizar ventas y generar ingresos pasivos. 8 servicios de entrega. Este término puede ser nuevo para algunos usuarios. El Drop Service no es más que adquirir servicios de clientes a precios elevados y entregar el trabajo a autónomos a precios bajos. Puede encontrar fácilmente trabajadores independientes en muchas plataformas que se especialicen en brindar el mismo servicio a un precio más bajo. Debe hacer el trabajo de intermediario y cerrar la brecha entre el cliente que desea un servicio en particular y los autónomos que buscan trabajo. Por ejemplo, puedes tomar el proyecto de edición de video por 500 pesos y entregárselo a un profesional independiente por 300 pesos. La diferencia de precio de 200 pesos es la ganancia que obtienes en el medio como intermediario. Lo mejor es que puedes trabajar de forma anónima sin revelar tu identidad. 9 voltear cuentas de Instagram. Muchos influencers y creadores de Instagram venden sus páginas por menos dinero a otros sin saber su valor real. Puede comprar estos identificadores de Instagram y venderlos a propietarios de empresas que conozcan el valor de estas páginas y las utilicen para hacer crecer sus negocios. Puede encontrar fácilmente estas páginas a la venta en Instagram. 10 publicidad de terceros. El marketing de afiliación puede resultar bastante rentable si tienes una presencia significativa en Internet o eres un influencer. Puede promocionar bienes o servicios mientras gana una comisión por cada venta realizada gracias a sus enlaces de afiliados únicos. Existen numerosas oportunidades en sitios web como Zareasale y Amazon Associates para que pueda afiliarse a marcas en las que cree firmemente. Si te gustó este video y te gustaría ver más como este, por favor, dale el visto bueno, deje un comentario y haga clic en el botón para suscribirse. ¡Suscríbete al canal!